El espectáculo completo para deleite de ustedes, así como estuvo Susana Bosch abriendo el escenario en cierre con Casino. Muchísimas gracias por venir a participar y que disfruten de la actuación del Grupo Casino. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Un enorme placer para Casino estar acá con toda la gente del cerro. Con todos ustedes. Los que se están bañando con Salín nomás, se acabó el agua. Porque aquí está la orquesta del vacilón. Todo esto que vos esperabas con su ritmo y su sabor. Y cuando es así, es lo que es Julio Julialín. Con mucho cariño a los papás de Alexandra que están por allá. También para mi señora que están por allá. Y a bailar ya dicho. Julialín Nero Lindo. Julialín. Julialín Nero Lindo. Julialín. Julialín Nero Lindo. Julialín. Julialín Nero Lindo. Julialín Nero Lindo. Julialín Nero Lindo. Voy a contarle una historia. Ella me entregó el foco. Pasaba dando palos por la trazada que fue. Las chicas que van al centro. Que vienen mucho mejor. Cuando se va Julialín. Ahí hace su abrancón. Julialín Nero Lindo. Julialín. Julialín Nero Lindo. 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 No se apresuren señores. La historia de Julialín. Luchamos la clase 9. ¿Dónde está el perro carril? Las chicas que van al centro. Que tienen mucho fervor. Cuando se va Julialín. Ahí hace su abrancón. Ahí hace su abrancón. Todos pueden entrar por el cabrón. La, 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 la. Hey, hey, hey. Chere, chere, chere. Tengo. Con un desagón. Ahí va. Julialín Nero Lindo. Julialín Nero Lindo. Julialín Nero Lindo. Julián Lindo Julián Lindo Julián Lindo Julián Lindo Eso se apresura en señores La historia de Julián Lindo Que allá por la calle no ave Donde está ese ferrocarril Que casi estas chicas que van al centro Que tiene mucho calor Cuando llegan a Julián Lindo Adiós en su avance ¡Va! 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 ¡Malala, taladala, taladala! El espectáculo completo para deleite de ustedes Así como estuvo Susana Bosch abriendo el escenario El cierre con Casino Muchísimas gracias por venir a participar Y que disfruten de la actuación del Grupo Casino Bueno, muy bien, muchísimas gracias Un enorme placer para Casino estar acá Con toda la gente del cerro Con todos ustedes Los que se están mañando pueden salir nomás Se acabó el agua Porque aquí está la orquesta del vacilón Todo esto que vos esperabas Con su ritmo y su sabor Y comienza así Esto que es Julio, Julio Leni Con mucho cariño A los papás de Sandra que están por allá También para mi señora que están por allá Y a bailar el salito Julio Leni 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 Julio Leni